Déjame entrar en tu vida De entrito hasta tu corazón Permíteme hacerte mío Ser tu necesidad Deja que todo florezca Ábreme tu corazón Y llúdame Muy despacito Tócame un poquito más Y déjate llevar Y déjate amar ¡Gracias! ¡Gracias! Y llévame Muy despacito Tócame Un poquito más Y déjate llevar Y déjate amar Poco a poquito Llévame con fragilidad Y déjate llevar Y déjate amar Muy despacito Corazón 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 Gracias.